Mi reloj de pulsera Mi reloj de pulsera Yo estaba en la plaza y ella no llegaba Y de sentimiento, ay, casi lloraba Mi reloj, mi reloj de pulsera se paró Ay, amor, y la hora de la cita no me la marcó Yo sufrí, yo sufrí cuando vi que ya pasó, ya pasó El momento para verla Qué pena y dolor Qué penita tengo yo Ay, qué pena tengo yo Qué penita tengo yo Le llevaba flores, le llevaba amor Y una poesía hecha de colores Mi reloj, mi reloj de pulsera se paró Ay, amor, y la hora de la cita no me la marcó Yo sufrí, yo sufrí cuando vi que ya pasó, ya pasó El momento para verla Qué pena y dolor Qué penita tengo yo Ay, qué penita tengo yo Si volviera a verlo todo lo daría La quiero de noche, la quiero de día Mi reloj, mi reloj de pulsera se paró Ay, amor, y la hora de la cita no me la marcó Yo sufrí, yo sufrí cuando vi que ya pasó, ya pasó El momento para verla Qué pena y dolor Qué penita tengo yo Ay, qué pena tengo yo Qué penita tengo yo Ay, qué pena tengo yo Qué penita tengo yo Qué penita tengo yo Ay, qué pena tengo yo Gracias.